Sin duda alguna había mucha expectativa respecto a la llegada del Tino a Esprilla y cómo sería su relación con los participantes, en especial con Natalia, por ciertas razones. Pues ayer se vio cómo de manera jocosa al Tino todo el tiempo la molestaba por la razón de Kevin y también a ella, obviamente, por lo que es muy linda. Cuando Natalia se acercó a tomar un cojín de su cama le dijo que él pensaba que se iba a acostar con él, pero fue por un cojín. También el día en la mañana vemos cómo el Tino está acompañando a cocinar a Natalia y le mandaba fuertes indirectas. Obviamente sabemos que eso es parte del juego, de poner los momentos a menos dentro del desafío, pero los comentarios en redes lo han esperado. Y muchos ya dicen que Natalia está siendo coqueta, pero en realidad el coqueto es el Tino, el que le está tirando las indirectas a Natalia, pero ella le sigue la corriente porque sabemos que ella es una niña muy alegre, muy recochera, entonces le gusta este tipo de recochas. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.